...de la Copa Sudamericana. Tenemos que... ...síper de los ganchos, esto es profundo. Yo creo que eso faltó profundidad, pero... ...yo creo que eso se va corrigiendo... ...es parte de hoy. Última pregunta para el profesor. Carlos Jardito, Radio Atalaya. Profesor, buenas noches. De los tres jugadores que ingresaron al segundo tiempo... ...Jonathan de la Cruz, Lionel Quiñones... ...Flavido Cianpichetti... ...¿qué balance le da... ...en la mejoría del equipo? Yo noté precisión, noté efectividad... ...en el aporte del segundo tiempo. Sí. La verdad que... ...los 15 minutos han tratado de conocerle mucho... ...para que el profe haya corregido... ...ideas del juego. Seguramente... ...además de la corrección del profe... ...por esos cambios... ...hicieron bastante caso adéquate... ...y pudieron producir mucho juego... ...donde... ...yo creo que estuvimos un poquito superiores... ...en juego más que todo, pero... ...después, como digo... ...siempre los clientes tienen que tratar... ...de ayudar... ...para que volumen el juego... ...para que... ...enlacen el juego en el oficinio... ...y poder ser mejores... ...después... ...nosotros tendremos... ...la conclusión, obviamente, de cada jugada... ...y yo creo que hoy... ...nos resultó... ...por eso nos pusimos adelante... ...y el marcador... ...pero lamentablemente... ...también... ...no me va a pasar a la institución de parte... ...gracias por haber...